Música Queridos amigos, muy buenas tardes Bienvenidos como siempre a su programa Cocinando con Jesús Orlando Hoy, primer domingo de octubre Espero que este mes sea de provecho para todos Para este domingo tenemos una preparación muy simple y sencilla Vamos a seguir con el tema oriental Pero este no es el oriental de aquí, venezolano A los hijos del diablo Si no, el lejano oriente Vamos a hacer unos fideos ramen Con tres tipos de carne Y eso lo vamos a acompañar con unas lumpias Entonces aquí tenemos dos filetes de pollo Con filete de carne Con unos 150 gramos de camarones ya salpimentados Tenemos las verduras Repollo Celery Pimentón Brocoli Y unas aceituras Las especias serían Cúrcuma Jengibre Pimentón dulce Orégano Albahaca deshidratada Un poquitico de sal Albahaca fresca Tenemos salsa de soya light Y tenemos aceite de oliva Y pimienta negra Bueno, vamos a proceder entonces primero Vamos a trozar la carne Vamos a dorarla Después haremos los fideos Y por último le añadimos los vegetales Continuamos Antes de comenzar con la preparación Quiero disculparme De la semana pasada Que no explique muy gráficamente Pues Como es la preparación De los tostones rellenos Entonces Voy a darle la explicación ahorita Especialmente a mi querida amiga Lila Compañera de estudio De este rato Y a mi prima de Charo Entonces voy a explicarles Como se hacen Los tostones rellenos Como es la preparación Fíjense Voy a explicar el tostón Más o menos De este tamaño Freírlo Freírlo Unos dos Tres minutos Y usar Usar un morterito Como este Para que le de la forma O si no Tienen un mortero Como este Pueden usar Una taza mediana Entonces voy a explicarles Como hacer Continuamos Bueno Vamos a usar aquí Un pedacito De papel Transparente Papel film Ponemos el El trozo De plátano En el En el morterito Y con esto Pueden usar Lo que tenga por ahí Hacemos esto Hasta darle la forma Este es un plátano Plátano dulce Pero no importa Es la forma de hacerlo Hasta que tenga La 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 abertura En el Vamos a retirarlo Para que vean Como Bueno Aquí está Entonces La Como debe Quedar Obviamente Cuando usted Al freír El plátano Pinto O plátano verde Se pone más suave Pero a la vez El plátano verde Es más fuerte Y es más Más Que el plátano maduro Entonces queda más o menos Esta forma Después lo vuelve a freír Por unos 3 o 4 minutos Por todos los lados Y aquí Le puede poner El relleno Que usted Consigiere Pollo Carne Atún Lo puede rellenar También con una salsa rosada Con un poquito De De queso Lo puede usar También como Pone uno más grande Y lo puede usar Como una especie De salsera Que era muy Innovador Eso lo he hecho Y las personas No querían creer Que era un tupón Sino que era algo De plástico Bueno Entonces vamos a continuar Con la preparación De este domingo Ya Ya Creo que Me ha quedado Suficientemente Explicado Como Se hace Los Los Que son los rellenos Continuamos Pero lo primero Que vamos a hacer Es Una especie De tortilla Con solamente Un huevo Usamos este ingrediente Este Este Pratico Que la vez Anterior Se los mostré Vamos a hacer Una Una Tortillita Y reservamos Como si Hiciéramos Una especie De omelette Delgadita Y Cuando Esté Reservamos Continuamos Y aquí Tenemos La Tortillita De huevo Miren como Queda Usando Si Si Vamos Un White Sartén Como Este Que es Cerámica Entonces Le queda Perfecto Se la Vamos Después A trozar Y la Vamos A añadir Cuando Cuando Empecemos A hacer La Preparación Y Se la Ponemos A Los Vamos A continuar Entonces Vamos A saltear Los Vegetales Y También A sellar La Carne Lo Primero Que Estamos Haciendo Es Saltear Un Poco Los Camerones Solo Dos Minutos Nada Más Hasta Que Adquieran Un Color Rosado Característico Y aquí En Esta Plancha Estamos Calentando Para Unas Dos Cucharadas De Aceite De Oliva Para Darles También Algo De Una Vuelta A Los Vegetales Hasta Que Ya En Trocantes Aquí En Esta Olla Tenemos Ya El Agua Lista Para La Cocción De Los Ramen Que Solamente Tomará Dos Minutos Tiene Que Fiarse Cuando Hagan Como Deje Atel Mente Cuando Hagan Preparaciones Que Vengan En Pasada O Algo Así Tiene Que Fiarse Los Tiempo De Cocción Porque Varían De De Una Marca La Tortilla Y Entonces Vamos A Comenzar A Oje Para Que Seguire Bien El Aceite Para Sellar Los Continuamos Ya Estamos Sellando Los Vamos A Poner Entonces Aquí Las Piezas De Pollo Fíjese Que Es Que En Colores Tan Resaltantes Tenemos Por Aquí El Rojo Por Certo Del Cimentón Sin Alucinóres De Ningún Tipo Tenemos Las Aceituras Tenemos Nuestro Trócoli Vamos Entonces A Proceder Abajar Un poco El Fuego Para Que No Se Nos Pongan Suave Si Queden Trocantes Cuando Coloquemos Rajo Vamos A Buscar Los Letos Y Vamos A Poner Con Aquí Tenemos Las Piezas De Pollo Vamos A Aprovechar Que El Agua Está Viviendo Vamos Colocar Entonces Estos Son Los Pío Ramen Vienen Con Un Sobrecito Saborizador Pero Eso No Lo Vamos Utilizar Esto Solamente Máximo Tres Minutos Tres Minutos Para Que 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 And Dente Lo 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 Escurrimos Y Vamos A De Vuelta Aquí A Las Que Chugas Esto Lo Vamos A Picar Un Trocito Después Y Mire Como Están Ya Los Objetales Están Crocantes Después No Vamos A Utilizar Sarto Que Vamos A Tener Por Aquí Como Una Salsa Adicional Una Salsa Salsa Y Entonces Hay Que Cuidarla Más Salsa Vamos A Poner Entonces Que El Pollo Se Se Ore Un Poco Más Para Dejar De Último La Carne Para Que No Se Ponga Para Que Este Pierna Y Jugosa Al Momento De Hacer El Vamos A Continuar Ok Ya Tenemos Aquí Pollo Tenemos Los Camarones Y Aquí Están Los Fideos Ramen Y Aquí Está La Tortura Ya Tenemos Aquí La Carne Esto Solamente Huelta Y Entonces Cuando Termine De Cocinarse Un Poquito Más La Carne Vamos A Comenzar La Preparación De Las De Los Red Roll O Las Lumpias Vamos A Continuar Continuamos Aquí Tenemos El Relleno Que Vamos A Utilizar Para Red Roll O Lumpias Aquí Tenemos Los Vegetales Aquí Tenemos La Tortillita Y Aquí Tenemos La Pasta Para Lumpias Y Aquí Tenemos Lo Que De Ramen Vamos A Continuar Entonces Ya Le Voy A Explicar Cómo Vamos A Hacer Las Lumpias Bueno Vamos A Enseñarles Cómo Cómo Hacer Las Lumpias Esta Es La Masa Que Se Usa Para Hacer Pastelitos O Empanaditas Rellenamos Un poquito Nada Más Así Vamos Entonces A Tratar De Cerrar Para Que Vean Es Muy Fácil Vamos A Enrollar Enrollamos 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 Cerramos Aquí Cerramos Aquí Cerramos Aquí Enrollamos 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 Aquí Y Terminamos Fíjense como franquea, quedó un poquito chueca, ya más o menos vieron como hacerla Pueden hacerla con la masita que les voy a preparar Vamos a continuar Vamos a proceder entonces a incorporar los primeros ramen El roll debe quedar así El vino también lo conseguió bien Es una comida muy salosa, muy económica Y bueno, espero que puedan hacerlo en su casa Ya también poco tiempo Fíjense que hemos usado una mínima cantidad de sal Hemos usado también una mínima cantidad de aceite Estamos combinando tres tipos de aceite Yo creo que ya el aceite está listo, vamos a proceder a colocar las costimas Bueno mis queridos amigos, así está la presentación final Los videos ramen con tres tipos de carne Muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por todo Sigan viendo mi canal de Youtube Busquen Jesús Álvarez La persona que aparece con una gorra de los gloriosos leones de Caracas Quiero verlos la semana que viene Y también gracias a todas las personas que se han ido a mi canal Y después solamente empezaremos a hacer cosas nuevas como salsa Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Está comenzando el mes de octubre Hasta el domingo El 12 de octubre, el día de la raza ¡SAL SABOR!